Ser de un lugar Ser de un lugar Para ti Abre tu corazón Que hoy vengo a buscarte Amor Te llevaré un lugar Donde broten las flores Amor Y allí construiremos Nuestra casa Que la bañe el sol Ser de un lugar Ser de un lugar Donde brotan las flores Para ti Donde el río y el monte Se aman Donde el niño que nace Ser de un lugar Ser de un lugar Ser de un lugar Parabéns 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 Gracias por ver el video 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 ¿Dónde pronto amanece? ¿Dónde juegan los peces? Junto a ti ¿Dónde juegan los peces? 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 Abre tu corazón Que hoy vengo a buscarte Amor Te llevaré a un lugar Donde broten las flores Amor 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 Te vigilo desde mi ventana Yo sé que estás cerca de aquí Quiero salir A ver tu cara de nuevo Y a sentir Tu pelo entre mis manos Y a vivir Te vigilo desde mi ventana Yo sé que estás cerca de aquí Quiero vivir Estrellar tu cuerpo como un día Quiero sentir Quiero tu mano abierta Sobre mí Quiero estar cerca de aquí Quiero estar cerca de aquí Gracias por ver el video.